El compacto informativo de esta jornada. Cae colaborador de Marcet. Agentes de la Secretaría Nacional Antidroga de Paraguay capturaron al uruguayo Federico Ezequiel Santoro Basayo considerado como el hombre de confianza del narcotraficante Sebastián Marcet. El sujeto fue detenido el miércoles en Mingahuasú, Paraguay. Lima reitera juicio contra Evo. El ministro de justicia Iván Lima reafirmó que denunciará penalmente al expresidente de Bolivia y líder político del Partido del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, y dijo que le encantará litigar contra los mil abogados que defenderán a la exautoridad. Levantan bloqueo en carretera. El Comité de Movilizaciones de Buenavista en Santa Cruz decidió dictar un cuarto intermedio en los bloqueos hasta el 11 de septiembre para que las mesas técnicas solucionen el conflicto por la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buenavista. Más intentos de saqueos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció hasta ayer 150 intentos de saqueos a comercios en su territorio que resultaron en 94 detenidos, luego de un intento de instalar una supuesta ola de saqueos desde el fin de semana en varias provincias del país. BRICS acepta seis países. El grupo de economías emergentes BRICS ha acordado el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, anunció el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa unos 40 países habían manifestado su deseo de ingresar en ese club, entre ellos Bolivia. Estas fueron las noticias más importantes del final de jornada. Gracias por mantenerse informados con nosotros y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.